Abrimos un nuevo espacio en Solo Campos, seguimos en Casillas, seguimos en Gerardi, dialogando con Ricardo Medera, presentando este modelo G900 de Gerardi con algunas cosas nuevas. Por ejemplo, la relación agilidad de transporte y capacidad de trabajo. ¿Cómo se complementan, Ricardo? Estos trenes de siembra, te dije que eran para un mercado de tractores de menos potencia, y obviamente al ser más chicos, son trenes de siembra más ágiles para trabajar. Muchas veces, bueno, yo puedo lograr capacidad de trabajo, esto por supuesto, el tema de la capacidad de trabajo la logro por un montón de cosas, ¿no es cierto? Facilidad de traslado, pliego y me cambio de lugar, capacidad de la tolva, facilidad de carga, todos son los beneficios que tienen las máquinas asistidas por aire. Ahora, yo muchas veces tengo que comprar un tren de siembra grande para tener capacidad de trabajo por ancho de labor, pero después me dificulto el traslado, ¿no es cierto? Entonces, este tren de siembra, digamos que es ágil para poderlo trasladar. Vos te vas a una zona, digamos Tandil, suelo es extraordinario, pero por ahí dificultad para sembrar, porque tengo que andar por arroyitos, por puentecitos chiquitos, por alcantarillas angostas, y se me complica la cosa. Entonces, esto viene bien como tren de siembra, pero es poco ancho de labor. Ahora, yo a este tren de siembra le puedo colocar o una tolva de 6.000 como esta, o una de 10.000, o de 13.000, o hasta 16.000 litros. Entonces, yo puedo hacer de qué, sembrando maíz o girasol, teniendo 16.000 litros de capacidad, voy a llevar a lo mejor de superfosfato, llevo como 15 toneladas. Entonces, mi tren de siembra es chico, pero lo voy a hacer grande por la capacidad que tengo en la tolva, ¿no es cierto? En el sur es probable que con una tolva grande, alguien puede estar sembrando durante todo el día sin parar de poner ni semilla ni fertilizante. Y eso hace de que esto, que se pueda acoplar a cualquier tolva, compren la tolva que necesitan, ¿no es cierto? Si no necesita mucha capacidad de trabajo, no la compra. Pero, si lo necesita, la forma de agrandar el tren de siembra es a través de una tolva de mayor capacidad. ¿Dónde va esta maquinada, Ricardo? Esta va a Villalonga. Villalonga es una localidad que está cerca de 200 kilómetros al sur de Bahía Blanca. Va nada más que sembrar trigo. Que son suelos arenosos, que no generan el inconveniente que decíamos antes. Son los suelos que vimos hace poco tiempo atrás con la sequía, que se estaban poniendo médanos vivos, ¿no es cierto? Se empezaban... Y en esa región, esto funciona perfectamente bien. El modelo con el cual empezamos las máquinas asistidas por aire es el modelo 600, que es de las máquinas de mayor tamaño. Y este modelo 900 fue el más reciente lanzado al mercado y va a cubrir un mercado de tractores entre 180 y 200 caballos de fuerza. Así tenemos máquinas de 39 líneas a 21 centímetros, que le podemos poner un kit neumático en el tren posterior de 20 líneas a 42, 8 metros 40, o en este tamaño también 35 líneas a 26 centímetros, con un kit neumático de 18 líneas a 52. Y las máquinas monodiscos de estas son de 40 líneas, como es a 21 centímetros, que la que tenemos acá es una máquina sin cuchillas, es el monodisco puro. Y como es... También tenemos la versión, hecha sobre el chasis de la máquina de doble disco, el monodisco con cuchilla. Porque en el sur hay gente que por rotar con maíz, junta... acumula rastrojo y es necesario anteponerle la cuchilla. Ricardo, un placer, como siempre. Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicitalo por Home Banking, App o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos. Y devolvélo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Banco Santa Fe. Fin de filming.